¡Suscríbete al canal! 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 ¡Técnicos, técnicos, técnicos! ¡Técnicos, técnicos, técnicos! ¡Tigre, tigre, tigre! ¡Tigre, tigre! ¡Tigre, tigre! ¡Tigre, tigre! ¡Evanuelo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gallo, gallo, gallo! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Vamos! 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 Otra! Otra! ¡Gallo! 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 ¡Bravo, gallo! ¡Venga! ¡Voce! 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 ¡Hay que tragar! ¡No se puede! ¡No se puede! Monser, Monser, Monser Monser, Monser, Monser Monser, Monser 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 ¡Otro! 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 ¡Bravo! ¡Facilito! ¡Facilito! ¡Otro! 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 ¡Bravo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!